Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com. Este es un vídeo que nace luego de una investigación y una reflexión que hicimos aquí en El Tecnófilo porque para 2023 dijimos vamos a comprarnos una 4090. La razón de por qué decidimos una 4090 y una 4080 va a estar en otro vídeo cuando expliquemos todo lo que estamos construyendo alrededor de esa 4090. Además pues ya llegamos a la época en un par de semanas tal vez o tal vez en el mes de octubre a finales de octubre no tenemos claro todavía no mentira si tenemos claro pero está bajo embargo la información cuando va a llegar raptor late la generación número 14 entonces yo quiero dije voy a complementar generación 14 que va a salir 2023 4090 porque estoy enamorado de ese de ese chip de ese gpu que va por dentro además que tuvimos una conversación profunda técnica con invidia para entender que es otro vídeo que estamos preparando también entender la diferencia que hay dentro de cada chip dentro el 4090 hay una diferencia de diferentes 40 90 hay diferentes 40 80 en fin entonces dije pues necesitamos plata entonces en enero dijimos vamos a comenzar a ahorrar reales como dicen en venezuela chicos vamos a ahorrar reales y pues una platica acá una platica aquí apriete aquí ajunte aquí saque de acá ponga de allá y sabiendo que tenemos que más o menos malos mal contados hacernos unos 2000 dólares americanos más o menos ya en agosto aparece una nueva 40 90 la versión evangelion 2 la roja que es espectacular y luego aparece la matrix que es esta locura de un tipo industrial y enfriamiento líquido herramienta líquido sus una obra de arte esa esa tarjeta gráfica cuando comenzamos a ver los precios tienen perfectos pero a dónde vamos por ese título de este vídeo para dónde vamos qué es esto que estaba ocurriendo porque una 40 90 que su precio sube mes al fin si no estoy mal eran 1.599 dólares y corríganme si estoy diciendo alguna locura 1.599 dólares hoy en día en el mercado no se consigue por menos de 2.000 porque el precio estándar en todas las tiendas de eeuu es 1.999 cómo es que sale una versión eva evangelion 2.0 300 dólares más cara sólo porque es evangelion y es roja y tiene esa muñequita divina y luego sale la versión matrix que supuestamente está en 3.200 en la página de asus en eeuu pero ya la hemos visto en otras tiendas cuando apareció ya la venta pública en septiembre y nos dimos cuenta de que no era así que estaba en 4.000 dólares entonces dije no espere un momentico vamos a organizarnos y a revisar este tema de precios porque no tiene sentido las marcas hacia donde nos están llevando y vemos que por ejemplo la gente de australia de geeseekers anda diciendo hey no sabemos qué hacer en contenido porque la gente nos está dejando de ver ya no hay interés por las por los contenidos de de ensambles de pcs jc2cents anda diciendo lo mismo ufd de eeuu también anda diciendo lo mismo y geeseekers en una parte de su vídeo dice es que las marcas me están llamando y me están preguntando que por qué nos está vendiendo que que hay que hacer para que el tema otra vez funcione y despegue porque nos estamos quedando con muchas unidades en stock y nos está vendiendo entonces el de geeseekers le dice hey pues bajen los precios ustedes nos pusieron en esta posición para donde vamos ustedes preguntan como marcas la respuesta la tienen ustedes para donde ustedes nos han llevado con estos precios the thing i'm noticing the reason why i'm making this video is the audience is just so turned off right now the idea of building a computer upgrading their computer or getting into pc gaming rightfully so prices are out of control game quality is just i wish that was in control but it's it's not it the game quality is terrible we've all been groomed to accept crappy products we've been groomed to accept crappy launches of games we've been groomed to just accept it is what it is and it will be fixed later have you ever found yourself in a situation where you felt blessed for the opportunity to overpay for something well that's that's where we've ended up a lot of these brands have they understand we know our audience and they'll ask me questions like how do we get people interested in computers again how do we get people interested how do we get people interested well i think a lot of the problems is many many of these industry brands don't understand you created the disinterest you did it and now you're asking us to help you undo it no one wants to talk about this but we're in the worst timeline ever we're in a tech apocalypse a lot of the tech content creators you love have stopped uploading as much because there just isn't anything to get excited about anymore simple as that even the biggest channels aren't uploading as much anymore we upload less because there's just less to talk about we get less views because there's nothing to talk about and people just aren't interested in tech that they can't buy por eso decidí irme a pc park picker y mirar cómo ha sido la evolución de precios desde los comienzos de 2023 versus los precios de hoy porque es que no es sólo en tarjetas gráficas los procesadores son los menos afectados porque al final los procesadores tienen el beneficio de que usted puede buscarlos en combo con la motherboard pero si usted sólo va por una motherboard resulta que ahora no se puede comprar una motherboard porque resulta que ahora las boards medianamente con buen desempeño valen 350 dólares y jc to send hizo la reflexión y él decía admira si 10 años cuando usted se compra una board de 200 dólares era porque la board era la tope de gamos era la no había nada más de ahí en adelante y usted resolvía todos los problemas de gaming en boards con 85 90 95 100 105 pero estaba en esa en esa banda entonces hoy en día no es así por lo pronto en este vídeo sólo vamos a responder esa pregunta la pregunta del título del vídeo para dónde vamos así como como voy a creando el funding una vez para dónde vamos y luego más adelante en el mes de octubre voy a sacar un vídeo que se va a ver también nosotros hemos beneficiado un poco porque la idea es poder decir mire con mil dólares con mil quinientos con dos mil y con dos mil quinientos que se puede comprar utilizando el máximo ese presupuesto y buscando el máximo performance y esas cuatro máquinas esos cuatro ensambles van a estar en nuestra tienda personalizada de amazon de una vez armadas cuando digo una vez armadas me refiero a procesador motherboard tarjeta gráfica almacenamiento fuente de poder y case sólo para amazon de eeuu y obviamente paralelamente pues lo voy a hacer también para el amazon de méxico porque sabemos y agradecemos también a todo el mundo allá en en ciudad de méxico y en toda la república mexicana porque nos ven mucho es una es una de nuestras bases de audiencia más importantes entonces lo vamos a hacer también de esa manera en amazon de méxico para comenzar a responder esa pregunta de para dónde vamos pues comencemos con las tarjetas gráficas si nos vamos a pc park picker ustedes ya comienzan a ver ahí nuestra nuestra lista de esta comparación y vamos desde la más cara ustedes ven la referencia porque aquí no vamos a hablar ni de marca ni de referencias es de precios la 4090 la encontramos en dos mil quinientos cuarenta y seis dólares y la más barata mil quinientos noventa y nueve estamos hablando de marcas que pues no son los chips más competitivos no es el mejor de los de los delicios pero a estos máximo de dos mil quinientos cuarenta y seis tiene que sumar el asus rog strix o si versión evangelion 2 que está en tres mil doscientos dólares y luego tiene que sumarle la versión matrix de cuatro mil dólares esa misma escalada la estamos viendo en las 40 80 que la más barata que encontramos son dos mil cien dólares y la más baja la encontramos en mil noventa y tres cuando nos vamos a la 40 70 ti que yo creería que es la mejor tarjeta de gama media hoy en día para ponerla cualquier gaming pc la encontramos en mil dólares la más cara y es mucho dinero estamos hablando que un ensamble de mil quinientos dólares ya no clasifica una una 40 70 ti y el precio pues más económico le encontramos 779 dólares y por cosas del mercado y por demás oferta y demanda encontramos que la 40 70 arranca en los mil doscientos cuarenta y dos dólares pero el precio más bajo es 549 esto es un tema más de de calle del mercado y cómo se comporta en el mundo de amd encontramos que la 7900 xtx que es la tope hoy en día del mundo amd puede llegar a tener un precio de mil setecientos setenta y ocho dólares y esto es una versión muy especial la red devil que obviamente pues por ser versión especial tiene tiene ese precio pero encontramos que el precio más bajo es 939 dólares por eso yo creo que esta es una tarjeta muy importante para quienes no les interesa el ray tracing si ustedes de los que no les sabe a lo mismo el ray y esta es la tarjeta que usted tiene que tomar que comprar si el tema de la regeneración de cuadros como el dlss tampoco le funciona ni le ni le motiva eso es la tarjeta que usted debe tener luego encontramos la 7900 xt que la encontramos más bajita desde mil ciento perdón como tope mil ciento treinta y uno pero arranca en los setecientos ochenta dólares y la que más me llama la atención a mí de amd hoy en día no sólo porque la tengo aquí instalada y con esta he venido trabajando y jugando los últimos tal vez ya dos meses que me la entregó y me la entregó amd acá en colombia arranca en los quinientos veinte dólares que me parece un precio muy bueno y termina en los 993 dólares amd hoy en día es para quienes quieren jugar en rasterización olvidándose del ray tracing y no quieren gastar una fortuna y no les interesa el dlss ni están metidos en el cuento del streaming si lo suyo sólo es jugar vayase por la 7800 xt que le va a ir muy bien ahora brinquemos rápidamente para no hacerlo como tan largo al tema de las motherboard porque obviamente tenemos inter y tenemos invidia tenemos inter y tenemos amd el chipset más más digamos que más humilde por decirlo así del mundo de intel es el b760 que de hecho ya hicimos un review la tenemos allá atrás lo que no se ve porque está el monitor esas b760 es la única motherboard que yo puedo sugerir para el gaming que vale menos de 100 dólares hay otras de otro chipset diferente que ni siquiera se lo voy a nombrar pero si usted está pensando en raptor lake porque me va a concentrar sólo en raptor lake b760 es el chipset que necesita y una como esas de 93 dólares funciona y esa puede llegar hasta 270 dólares luego encontramos pues el chipset original para raptor lake que es el z790 que tiene diferentes versiones encontramos desde 169 dólares lo cual ya estamos hablando de un más impuestos puede caer en 200 y obviamente pues encontrar barbaridades de 1200 dólares que nadie necesita las god las msi god lake cuál es la otra la hay una asus extreme x también que va a costar como 800 900 dólares esa no nos interesa pero esa z90 de 200 dólares es 169 170 dólares lo que más o menos usted va a encontrar en el mercado cuando pasamos a md pasa algo todavía aún más curioso y es que las b650 es la que yo más recomiendo así como recomiendo la b760 para intel pues para el mundo md en la b650 que arranque los 120 dólares no existe nada por debajo de 100 dólares una vez les digo y puede llegar a 381 dólares luego viene la versión 650 e recuerde que cuando en amd encontramos la e es porque ya viene con almacenamiento pc express 5.0 el cual no necesitamos para el gaming tampoco si usted quiere una b650 e con 240 dólares 239 dólares y puede llegar hasta los 483 dólares que me rehúso a pagar 300 dólares por una b650 e mucho menos 483 cuando ya nos vemos el siguiente a la x670 que es el tope dentro del esquema de amd fíjese si encontramos boards de 190 dólares y van hasta los 280 dólares y en x670 e o sea que tiene almacenamiento pc express 5.0 y la x670 e la encontramos en de 200 230 dólares y por allá se estrella en los 1262 dólares lo que sabemos que esas boards de más de 800 dólares no la necesitamos esa gran pregunta para dónde vamos en precios vamos para el despeñadero obviamente como decimos en colombia la bolqueta ya se fue al río ya no tenemos nada que hacer los precios están muy altos pero si la reflexión es hacia las marcas porque las mismas marcas le están preguntando a nosotros qué podemos hacer no se está vendiendo hay que vender más y los creadores de contenido estamos diciendo la gente no tiene interés en ver nuestros vídeos sencillamente porque lo que quieren no lo pueden comprar porque está muy caro es el mensaje es la respuesta para dónde vamos vamos para el despeñadero porque todo que los gamers quieren comprar no lo pueden comprar porque es muy caro y por qué ocurrió eso porque hay algunas marcas que decidieron inventarse versiones de tarjetas gráficas o versiones de boards con precios que no tienen ningún sentido yo no encuentro ningún sentido pagar por una ROG Strix 4090 o si 300 dólares más porque viene pintada de rojo cuando no tengo ningún elemento que me brinde más performance que me dé más rendimiento que yo le saque más la inversión el jugo a esa inversión no tiene y lo mismo pasa con la matrix de 4 mil dólares y no lo digo yo ahí lo dice hardware unbox la diferencia es marginal se logran menores temperaturas en el core del procesador gráfico en el gpu en ese 4090 pero eso versus las demás tarjetas estamos hablando que son 4 fps 5 fps es marginal no hay cómo sacarle más provecho a una inversión de dos mil dólares versus de cuatro mil dos cuando las marcas se hacen la pregunta por qué no estamos vendiendo en ellos está la respuesta y es que primero hay que ayudar a mantener el precio sugerido de lanzamiento si eran mil 600 hoy no puede estar en dos mil dólares de hecho en eeuu hoy en eeuu hoy octubre 2 no encontré disponibilidad de tarjetas 4090 que no estén por debajo de los 2200 dólares que es ya ya muy alto versus 1600 cuando venía hace muchos meses en dos mil dólares ya no hay tarjetas de dos mil dólares todas están en 2200 a eso súmele que si quiere una versión eva que no ya vale 3200 entonces ya pasamos de dos mil dólares a mil doscientos dólares sólo porque la tarjeta está pintada de rojo y de dos mil dólares pasamos a cuatro mil dólares pues porque tiene una estética futurista o como le quiera llamar de cyberpunk refrigeración líquida lo que sea pero cuando ocurren esas cosas cuando los precios de abajo comienzan también a subir porque obviamente eso eleva el ticket lo que se me marca tiene el ticket al subir el ticket pues tenemos ese fenómeno de que todo comienza a subir de precio y para dónde vamos vamos para donde las marcas nos quieren llevar y es a pagar un adicional por cosas que no traen rendimiento nos quieren cobrar por estética nos quiere cobrar por pintura roja nos quieren cobrar por fittings en acero inoxidable y un housing de aluminio espectacular bellísimo pero que esos esos costos adicionales no se ven reflejados en el performance y sólo se ven reflejados en lo estético y no son congruentes porque el estético no es suficiente para usted cobrarle mil doscientos dólares más a una tarjeta gráfica sólo porque viene ahora de rojo y tiene una muñequita pintada o porque tiene de refrigeración líquida y logra bajar unos cuantos grados y aumentados cuántos fps es y cobrar el doble para la tarjeta en ese punto está en ese lugar estamos recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba el tecnofeliz si no lo han hecho los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube y le implica esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones paz prosperidad para todos